Y me llegaron a poner vigilancia y todo dentro del centro. ¿En serio? Sí. ¿Porque te amenazaban? Sí, porque muchas veces a lo mejor, imagínate que estábamos en el recreo y me cogían entre cuatro o cinco chavales, me metían al baño y me acorralaban y me decían hasta que no cantes, no te vas de aquí y tal, no sé cuánto. Y me pedían que cantara, no sé, cualquier cosa. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Guillermina Torres y este es un cono sin cebolla con Abraham Mateo en el Croma by Flash. Hola familia, yo soy Abraham Mateo. Si tengo que decir tres cualidades mías, yo diría que soy un chico muy disciplinado, muy responsable, muy arriesgado. Sí, me gusta vivir al límite. ¿Cómo crees que te describiría tu madre? ¿Mi madre? Yo le cuento mis cosas, ella también, somos mejores amigos y siempre me ha descrito como un niño muy educado, que no discute, que no habla por no ofender y realmente muchas veces es así. Es así, es así. Soy abierto pero también soy tímido en muchas ocasiones. Y bueno, realmente estamos aquí por una canción en concreto, ¿no? Se llama Quiero Decirte con Ana Mena. Quiero Decirte que lo siento que te echo de menos que de todo lo que ha pasado. Nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Somos amigos desde que tenemos siete años. Entonces yo me acuerdo de la primera vez que me subí a un escenario en mi vida que ella estaba ahí conmigo. Le echáis una foto ahí de los logos sujetando el premio, que es increíble. Entonces teníamos una relación donde fuera de cámara, o sea, quitando la música. Nosotros, por ejemplo, después de pasar todo un día juntos, llegábamos a casa y lo primero que hacía era llamarnos. Sí. Y estábamos cuatro o cinco horas al teléfono. Y compuse esta canción hace como cinco meses atrás. Ajá. Y entonces se me ocurrió la idea de mandársela porque yo visualizaba como el dúo de un chico y una chica. Vale. Entonces le dije, mira, ¿qué te parece esta canción? Y me dijo, esto es muy Luis Miguel. Sí, es que es. Y le dije, sí, pues yo quiero que tú seas mi marea que eres. La verdad. Le dije. Bueno, pero por favor. Anda, buena tortillita, ¿no? Hombre, a ver qué te parece. Tiene buena pinta. Esto como en el barrio. Me gusta porque está jugosita. Es que eso es muy importante. Es muy importante. Es muy importante que la tortilla esté jugosita. Demasiado importante. ¿Te vas a cocinar? Yo, joder, me encantaría decirte que sí, me encantaría decirte sí, pero no. No, no. Te puedo hacer un shangui increíble. Los shangui que yo hago son increíbles. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo los haces? Me pongo creativo y a lo mejor hago una mezcla de dulces, salados, así, interesantes. Mira. Bueno, pues yo he traído unas fotos. Chan, chan, momentos, fotos. ¿Qué momento es este, vale? A ver, a ver, a ver. Y yo es que hice tantas actuaciones en este programa. Es que yo en este programa, vamos a ver, es que yo estuve aquí cuatro años y medio. Claro. Durante toda la semana, toda la semana cantando una canción diferente. Pues que sepas que esa es con Rocío Durcal. ¿Con Rocío Durcal? Sí, te lo juro. Claro, haciendo como un dúo con ella en una pantalla, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué canté con ella? ¿Qué canción era? ¿La piscina? No, espérate. Por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Bueno, aquí tengo una foto que es portada del periódico El Mundo, que se llama El Cambio de Imagen de Abraham Mateo, que es como esta foto. Ah, vale. Tú sabes cuál es, ¿no? Me imagino. Claro, claro. Sí, sí, sí. Se hizo como viral. Se hizo viral, sí, sí. Me acuerdo que fue hasta portada de Lola de Estados Unidos. Venga ya. Que yo lo vi y dije, ¿esto qué es? ¿En serio? ¿En la portada de Lola de Estados Unidos? De Estados Unidos, sí, sí. ¿Qué dices? Esto fue increíble. Yo nunca me lo esperaba, pero fue un cambio tan grande de un día para otro que supongo que a la gente le llamó la atención. Claro, yo siempre que había sido un espagueti, pues de repente me convertí en un pequeño colazán. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Por ejemplo, ¿un niño feliz, tu adolescencia? ¿Qué dirías? ¿Que eras en el instituto de los abusones que robaban el bocata o de los que más yo era, del segundo grupo que se escondía en el tercer piso del instituto porque se metían conmigo porque jugaba al fútbol, parecía un niño? Fui también ese que fue víctima de bullying. Sí, también. Sí, sí. A raíz de señorita, que fue cuando yo tenía 13 años, a la vuelta de ese verano sentía como que muchos amigos me habían dado la espalda, ¿sabes? En plan, como que habían cambiado conmigo. Fue un ciberbullying también muy fuerte, aparte del escolar. Fue un ciberbullying increíble donde muchos influencers y muchos youtubers fuertes de aquella época como que incitaban al odio contra mí. Entonces me criticaban, me insultaban y me llamaban de todo cuando yo tenía 12 o 13 años. Como que se puso de moda al criticarme, para odiarme, hacerme vídeos y cosas y reírse de mí. Entonces, yo la verdad que en ese momento estaba bien refugiado de mi familia, de mis amigos. Gracias a Dios estaba viajando, cumpliendo mis sueños, haciendo lo que me gustaba. Pero siempre como que sabía que a la par de todo eso, aquí en España me estaban dando por todos lados. Hasta que un día decidí hablar a través de una canción de lo que yo viví en esa época. Lo que no me gusta es tu música, que sigue sin una neta, pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Jajaja! ¡Se muere, hijo de puta! En este caso trata sobre el artista Abraham Mateo. Antes de reír a los carreres, antes sensible, poquito gay. Es una maricona con peluca, de música de mierda. Lo resulta un ser odioso. ¡Más quiero atáctote! Hola mi gente de Facebook, de Instagram. Esto no va para los que de verdad me siguen, sino para los que vieron mi serie con odiado. Se quedaron solo en el primer episodio. ¡Qué pena! ¿Hubo respuesta por parte de esta gente? ¿Te pidieron perdón? ¿Cómo es? O sea, ahora, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo es esto? Uno de ellos, que fue Auronplay, me escribió por Instagram, por el mensaje directo, pidiéndome perdón. En plan, tío, yo no sabía que esto te había... Como si hubiera sabido que todo eso te afectaba tanto, yo no lo hubiera hecho. En esa época yo era bastante gilipollas, no sé qué. Y en fin, tío, te pido perdón, aquí me tienes para lo que sea, no sé qué. Y como que hemos quedado muy bien. De hecho, hoy en día, pues ya te digo, nos llevamos bastante bien. ¡Joder, qué bueno! Sí. ¿Qué dirías que necesitas una relación para ser sana, más o menos? Yo no sabía lo que era la toxicidad, por ejemplo, en una relación hasta hace muy poquito. Simplemente el hecho de haberlo vivido me ha dado pie a componer cosas nuevas. Que yo creo que es lo bueno, ¿no? Al final, el vivir experiencia y vivir cosas, ya bien sea para bien o para mal. Yo creo que una relación debe de tener una base principal de confianza muy grande en la otra persona. La intensidad no funciona en una relación porque agobia mucho a la otra persona también. Y crea como esos momentos donde la otra persona, por miedo o por lo que sea, mienta. Y muchas tonterías suman una mentira gigantesca que hace que la relación se rompa por completo. Creo que lo mejor es confiar, encontrar una persona que te dé paz mental y que te lo transmita de verdad desde el principio. Porque si no te lo transmites desde el principio... Bueno, que sepas que eres una persona que transmite un montón de paz. Te lo digo, o sea, es como... Sí. Sí, de verdad, o sea, como muy, muy, muy tranquilo. A mí no me gusta discutir, yo siempre estoy... Este es mi tono de boda, ahí no pasa. ¿De verdad? O sea, sí. Pero en algún momento tendrás que sentir algo de iras y decir, guau, que... Me altero, pero a mi forma, tranquilito. Es una alteración tranquila. Tranquila, ¿no? Claro. Me gustaría saber qué tiene que tener una persona para enamorarte. Yo tampoco pido mucho, en verdad. Ah, ¿no? O sea, al físico tampoco es que le dé yo tanta importancia, ¿sabes? Vale. Me gusta que sea sincera, transparente, eso es lo primero. Que tenga buen sentido del humor, ¿sabes? Que me haga reír, que se ría conmigo también y que, bueno, que me transmita la paz mental que yo necesito. Porque en el mundo en el que estoy, la presión y la responsabilidad y todo eso se siente. Y me hace a veces, pues, me crea noches de insomnio y cosas así. Y necesito de una persona, pues, que me transmita felicidad y tranquilidad, que me haga bajar a lo terrenal. Oye, pues muy guay, encantada de conocerte, encantada de esta charla aquí tan guay en Barcelona, calurosa, pero aquí con aire acondicionado. Igualmente, hombre, un placer. La tortilla estaba muy buena. Estaba muy buena. Yo ahora me la acabaré, obviamente, porque es que no iba a estar aquí hablando con la boca llena, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.